Cuando Jackie Hernández decidió acompañar a su hermana a unas clases de maquillaje porque no tenía mucho que hacer en casa, nunca se imaginó que su vida le cambiaría para siempre. Hoy día, Jackie tiene más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, ha lanzado su propia línea de maquillaje y viaja por el mundo haciendo presentaciones. Esa pasión que yo sentí y siento por lo que hago era lo que me mantenía, teniendo esa paciencia de esperar y esperar y esperar para ver frutos, ¿no? Jackie Hernández nos cuenta su secreto y cómo lo hizo. Éxito. Success. Hábitos. Habits. ¿Cómo lo hizo? Descubra las costumbres y secretos de los triunfadores. Descubra los hábitos y los secretos de los que han sucedido. Estamos aquí en Cómo lo hizo con una persona que les va a encantar escuchar de ella, se llama Jackie Hernández. Ella es lo que en inglés llamamos un influencer y no sé traducir influencer al español. Y más aún, Jackie, gracias por estar acá. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Muy amable. Jackie, ¿en qué hablamos? ¿En inglés o en español? ¿Cómo te sientes más cómoda? Yo creo que español, pero podemos hacer algo tipo spanglish, ¿por qué no? Digo, si se puede. Muy bien, muy bien. Entonces, Jackie Hernández es una influenciadora, traduciéndolo, influencer, en social media, lo que es YouTube. ¿Tiene millones de seguidores? Sí, entre todas las redes sociales, alrededor de unos 5 millones de seguidores. 5 millones de personas te siguen en las redes sociales, entre YouTube y todas las redes sociales. Es increíble. Jackie, entonces vamos a empezar, directo al grano. ¿Hace cuánto viniste a Estados Unidos o a qué edad viniste? Yo llegué aquí a los Estados Unidos tres días antes de cumplir los 18 años. So, ya algún tiempito ya tengo acá. Jovencita llegué. Muy bien. Bueno, sí, jovencita, por lo que yo veo. La gente no puede ver, pero ya te ver, estarán viendo en las fotos, en este podcast, y por supuesto en tus social media, en tus plataformas. Entonces, llegaste a los 18 años. ¿Y qué pasó? ¿Te fuiste a dónde? ¿Tenías familia? ¿Qué pasó? Bueno, de hecho, básicamente yo llegué a Estados Unidos. No quería venir a Estados Unidos. Yo estaba muy bien en Guadalajara, donde nací. Pero, bueno, mis padres por brindarme una mejor vida, al momento de que yo no logré salir en listas para la facultad, y como no teníamos los ingresos para pagar una universidad privada, me dijeron que era momento de mudarme con ellos a Estados Unidos, ya que ellos ya residían en este país, ¿no? Y fue así como se tomó la decisión, y yo llegué a Estados Unidos, y comencé trabajando inmediatamente, a los dos días, en un restaurante mexicano de busboy. ¿Y tenías, evidentemente, ninguna experiencia en social media, ni en YouTube, ni nada de eso? No, no, no. Lo que fue YouTube y social media, eso llegó años después, pero sí, comencé trabajando de mesera. De mesera en un restaurante. ¿Te acuerdas del restaurante? ¿Era por allá? Sí, era por el área de La Puente. ¿Por allá? Sí. ¿Comida mexicana? Así es, comida mexicana. ¿Y la pasaste bien? Pues, este, una experiencia diferente. Bueno, de hecho, yo trabajé desde los 14 años, y nunca había trabajado de mesera, pero me gustó porque las meseras al final del día compartían un poquito de sus propinas conmigo, y me gustaba eso. Ya sea, dinero. Sí. Entonces, ¿y cómo vas de mesera a la social media? ¿Cómo llegas a eso? ¿Cuál es el trayecto? Llegué a estudiar maquillaje gracias a mi hermana, la más grande. Ella quería asistir a una escuela de maquillaje. Yo no quería, pero, pues, por acompañarla decidí ir, ¿no? Y aprender junto con ella. Y esto ya fue años de haber estado aquí, y llegó un momento en el que estaba yo embarazada y en casa, no tenía mucho que hacer. O sea, ya te habías casado, ya tenías pareja. Sí, ya había pasado algún tiempo. Y básicamente fue tiempo libre que no sabía cómo utilizarlo, y decidí subir a YouTube videos de cosas que yo estaba aprendiendo en la escuela. se me hacía padre poder enseñar esas cosas sin tener que cobrar, o sin que las personas que estaban viendo lo que yo tenía por enseñar tendrían que pagar algún precio, ¿no? Y así fue como comenzó todo, sin saber que era una plataforma monetizable, y como hobby más que nada. ¿Cuánto tiempo pasó para que llegues de ser mesera en un restaurante a hacer tus primeros videos para YouTube? Yo diría que unos cinco años, más o menos. No tengo así como que una fecha exacta, pero sí pasó algún tiempo. O sea que entraste a hacer videos de lo que a ti te gustaba con una buena intención de compartir para que la gente también aprenda sin tener que pagar. Sí, exacto, y fue como sorpresa para mí porque yo no tenía ningún interés en el mundo del maquillaje, a pesar de que ya era una mujer pues adulta y me maquillaba de vez en cuando, no tenía mucho interés. Y al entrar a la escuela me gustó muchísimo y se convirtió como en una pasión y fue lo que me motivó también como a querer pasar más tiempo haciendo esos maquillajes y hacer esos videos, ¿no? Entonces lo que no me gustaba terminó por ser lo que ahora amo al día de hoy. Sí, el maquillaje. Así es. Y también social media. Y de ahí social media. Fue cuando subí ese primer video en YouTube. Creo que, híjole, no recuerdo cuál fue ese primer video, pero de ahí fue como una cadenita. Empecé a ver que a la gente le gustaba lo que yo estaba mostrando en la plataforma, que les gustaban los tutoriales, los peinados. Y no fue hasta, creo que dos años después de haber comenzado esos videos, que alguien me preguntó cuánto dinero ganaba en YouTube. Y yo dije, ¿what? Dije, ¿a poco aquí se puede hacer dinero? Así que dos años pasé sin saber que se podía generar dinero. ¿Ese alguien era un amigo o una persona que trabajaba en esto? No recuerdo quién me preguntó. Creo que fue alguien, una persona random. No recuerdo. Una fiesta o algo así. Sí, pero sí me acuerdo de esa pregunta claramente, porque ahí fue donde me cayó el 20. Dije, yo he estado haciendo esto por dos años y pues sin saber, ¿no? ¿Y cuántos seguidores tenías a esa época? En esa época, no, la verdad ni recuerdo. Yo creo que han de haber sido algunos miles, tal vez, unos 5 mil. ¿Y quién filmaba los videos? Yo. En mi baño. En tu baño. Con una cámara súper pequeñita. O sea, ¿la ponías en un trípode o era selfie? Sí, era como un tripié y básicamente la ponía en frente del espejo y yo utilizaba el espejo como pantalla, monitor y así grababa. ¿Pero alguien te ayudaba o lo hacías tú sola? No, yo solita. ¿Y cómo te nació eso? Porque es increíble que hayas tenido esa intuición o ese instinto para meterte en algo así. Yo siento que el mismo hecho de que me gustó mucho lo que era practicar el maquillaje, el hecho de que también yo veía a otras chicas, bueno, no eran tantas chicas en aquel entonces las que ponían videos en YouTube, simplemente las veía yo para aprender más de lo que ya estaba aprendiendo yo en la escuela y dije, pues si ellas lo hacen, yo también puedo enseñar lo que estoy aprendiendo en la escuela. Entonces así fue como comenzó toda esta onda. Y entonces, ¿cuándo te diste cuenta, después de que te preguntaron, evidentemente, si estabas haciendo dinero, ¿cuándo te diste cuenta que realmente podías explorar esa posibilidad de hacer dinero? Empecé a monetizar los videos y... ¿Cómo? Bueno, simplemente, en aquel entonces la plataforma era muy fácil para monetizar, simplemente era un clic y monetizabas los videos que querías, ¿no? Pero te llegaba el dinero, ¿por qué no me cuentas un poquito? Sí, bueno, para generar dinero en YouTube, todo es mediante la cantidad de vistas que uno tiene al mes, ¿no? Y me tomó muchísimo tiempo empezar a ver ese dinero y creo que ahora y en aquel entonces, hasta no llegar a los 100 dólares, era que te mandaban un chequecito hasta no pasar los 100 dólares. ¿Cuál fue tu primer cheque? Uy, pues pequeñito. Yo creo que me emocioné cuando logré pasar los 100 dólares porque dije, ¡por fin me va a llegar un cheque! ¿En cuántos meses? Ay, este... Después de que yo comencé a monetizar, yo creo que me ha de haber tardado, no sé, como unos 3, 4 meses en poder generar los 100 dólares porque, bueno, en aquel entonces era un canal muy pequeño y las vistas es algo muy importante, pues para poder generar los ingresos, ¿no? Y poco a poco, entre más videos empecé a subir, obviamente más vistas tenía, fui conociendo más la plataforma, veía que era lo que el público quería, pedía, y lo hacía de vez en cuando, hasta que llegó un punto donde el estar en casa era algo que me gustaba, pero yo quería tener un trabajo, quería trabajar, quería seguir generando mi propio dinero, a pesar de que mi esposo siempre me apoyaba financieramente, pero el hecho de haber trabajado desde jovencita, tener su propio dinero siempre se siente, pues bien, ¿no? Y fui pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y dije, ¿sabes qué? Pues ya haces YouTube y sabes que puedes hacer dinero, ¿por qué no le inviertes todo ese tiempo? Y ves qué pasa. ¿Y pensabas tú sola en la noche, en tu cama o...? Pues la comentaba mi esposo, ¿no? Y él al principio como que me apoyó y todo, pero sí pasaron como... Después de que moneticé los canales o el canal, yo creo que es fácil un año y medio hasta poder empezar a ver dinero que pudiera pagar algún bill en la casa. Entonces... Se tomó casi dos años. Me tomó un gran tiempo. Y llegó un punto donde mi esposo me dijo, tú haces esto, pero ¿cuándo vamos a ver un resultado? Y yo le decía, tenme paciencia, tenme paciencia. Como que se llegó a desesperar él. Pero, ¿por qué tú seguías? Porque me gustaba, me gustaba, lo disfrutaba muchísimo. Y hasta el día de hoy todavía lo disfruto. Entonces siento que esa pasión que yo sentí y siento por lo que hago era lo que me mantenía, teniendo esa paciencia de esperar y esperar y esperar para ver frutos, ¿no? En ese ámbito. O sea, estabas siguiendo tu pasión. Así es. Y la seguiste hasta ahora. Hasta el día de hoy todavía. Entonces, después de un año y medio, te empezaron a llegar cheques para pagar uno o dos billes. Pero eso no era suficiente. No creo que tengas un millón o cinco millones de seguidores en esa época. Entonces, ¿cómo diste el salto a lo que podríamos llamar becoming an influencer? ¿Cómo llegaste a los millones? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo lo hiciste? Pues básicamente, por ejemplo, lo que era la plataforma de Instagram, hacía de los videos que grababa en YouTube, hacía uno pequeñito y lo subía a Instagram. Y entonces tuve que ir creciendo cada una de las plataformas, creando contenido apto para cada plataforma, ¿no? Específico. De diferente manera, ¿no? Enfocado en lo mismo. El maquillaje, ¿no? Y poco a poco fue creciendo. O sea, fue una bolita de nieve, obviamente, que poco a poco. ¿Pero quién te dijo que lo tenías que hacer así? ¿Fue tu intuición o aprendías, leías? Pues fue intuición y también los trends, ¿no? De las nuevas plataformas sociales. Y el hecho de que ya hacía YouTube como un trabajo, pues tenía que también generar contenido para las nuevas plataformas que iban saliendo y utilizarlo en beneficio de la misma plataforma que ya había comenzado. O sea, ¿no era difícil para ti? Pues era difícil, o sea, generar números de cierta manera, porque entre más números la plataforma tiene, las marcas lo ven a uno como más importante, ¿no? O más, este... Pues sí, de cierta manera, ¿no? Que ya uno tiene tantos números. Ah, ok. O sea, ¿y el maquillaje que tú hacías era con tus propios productos o usabas productos en general y tu foco era cómo maquillarse o productos con qué maquillarse? Al principio fue mucho tutoriales de cómo maquillarse y yo compraba los productos. Ahora ya después de tantos años haciendo YouTube... Pero tú hablas tantos años, tantos años... Ay, es que seis años se me hace como que mucho, digo. Seis años, ¿no? Y porque veo tanta cantidad de personas... Llegaste a los 18, a los cinco años ya tenías... Ya empezaste a recibir, creo... No, empezaste tu escuela de maquillaje. A los año y medio ya podías pagar un par de billes. O sea, estamos hablando de seis años. O sea, cuando tenías 24 o 25 años. O sea, eras muy joven. Y ya estabas viendo producto, sintiendo lo que podría ser algo grande, ¿no? Sí, y siento que en aquel momento fue un poco más fácil poder generar ese dinero porque, bueno, ahora lo veo y es un poco más difícil. Hay muchísima competencia en lo que es el mundo. En este caso de YouTube, ¿no? Que es la plataforma donde yo comencé. Antes, muchísimas personas lo hacíamos o comenzamos por un hobby, porque nos gustaba. Y ahora, en esos tiempos, siento que han cambiado muchísimo las redes sociales y algunas personas, no la mayoría, pero algunas personas siento que, como ya saben lo fácil que es monetizar esa plataforma, lo hacen ya buscando lo que es el dinero, pero no está tan fácil como era antes. Es mucho más complicado y difícil ahora con tanta competencia. Y ya que mencionas ahora, ¿cuántas horas le dedicas al día a este trabajo? Todo el día. ¿Todo el día desde qué hora? Pues, desde que me despierto hasta que me duermo. Obviamente hago otras cosas durante el día, pero siempre estoy, ya sea publicando alguna fotografía en Instagram o estoy publicando algún videíto en YouTube o Facebook o lo que sea, editando blogs, diarios, que es como un tipo reality show que tengo yo con mi familia, que son videos diarios. Entonces, este, es el canal de belleza, los blogs, y ahora también estamos trabajando un canal de belleza, pero en inglés. So, todo el día estoy... Gracias.